Bienvenidos al canal Yo Soy Humano Luz. Yo creo que de ahí ya da unos 25 minutos. Hola mis amigos, vengo aquí nuevamente en castellano para ayudarlos a elucidar algunos aspectos dentro del área de trabajo que yo me muevo en Brasil y otros países latinos. Uno de los conceptos que yo hablo mucho en Brasil y la gente que pide que pase para el castellano en algunos de mis videos es sobre lo que es exactamente el gobierno oculto. Nosotros usamos igual que Estados Unidos la sigla que es sinistro gobierno secreto. Entonces esa estructura realmente históricamente es muy compleja y simple al revés. Porque ya se fundamentó a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente en los años 40 y 50 como muchas personas piensan. El gobierno oculto siempre existió desde la época de los Anunnaki. Entonces ahí hay que instalar la historia. El gobierno oculto, el sinistro gobierno oculto, se dementó en la tierra con la llegada de los Anunnaki. Pero antes de los Anunnaki, de los reptilianos y de varios otros seres que inserieron códigos genéticos en la tierra. Entonces es muy complejo porque tenemos el sinistro gobierno oculto, humano, que involucra a los norteamericanos, los rusos, los alemanes, los japoneses, los británicos, los judíos. O sea, grupos políticamente y tecnológicamente desarrollados que tienen el dinero y tienen los intereses en mantener el control mundial. Ese es un nivel. Tenemos después la parte etérica astral del sinistro gobierno oculto, que involucra a los chupats, los draconianos, los reptilianos, los insectoides, los grises y los zetas que están involucrados en pesquisas genéticas y en desarrollo de extracción energética del planeta tierra. Y tenemos un otro nivel todavía del gobierno oculto que sería más allá todavía nivel etérico, en la realidad paralela a la tierra. Entonces, no es tan simple, elucidable a ustedes, a cuántas anda el actual gobierno secreto. Entre ellos tenemos diferentes niveles. Para que tengan una idea, el gobierno oculto tiene 32 niveles de seguridad arriba del presidente Obama. Entonces, el cargo del presidente norteamericano es un fantoche perante la sociedad mundial. Arriba de él hay 32 niveles de secreto absoluto de conocimiento y de tecnologías no accesibles al pueblo y mucho menos al presidente. O sea, ni al presidente y mucho menos al pueblo. Entonces, esto envuelve el Vaticano, envuelve la mafia, envuelve a los mayores empresarios, a las 10 personas más millonarias del planeta y por ahí va. Entonces, eso es un nivel humano del gobierno oculto. Ahí tenemos los extraterrestres involucrados entre Enlil, Enki, Marduk, Inanna y todos estos seres que todavía están envueltos en la tierra. Que generaron civilizaciones interterrenas, intraoceánicas y que hacen la parte oculta con los reptilianos para mantener el control y el poder sobre la humanidad. Por la vampirización psíquica y energética que ya les comenté sobre los Shopats. Y ahí empieza otro factor. La parte obscura, umbralina y tecnológica del gobierno secreto a nivel de los Shopats, los draconianos, al astral, umbral y purgatorio, como llamamos nosotros el infierno. Entonces, tenemos desdoblamientos energéticos muy gordos, muy pesados cuando hablamos del gobierno oculto. Entonces, no es simplemente un grupo de militares del Área 51 como todos piensan. No, nada que ver, el Área 51 es el pelo de la cola del gato. Simplemente, si fuéramos a ver la real manifestación, la real red de poder que tienen. Por lo tanto, lo que yo les enseño a mis alumnos en todas partes, luchar contra el gobierno oculto es tontería, es locura. Es la misma cosa que una hormiguita intentar confrontar un tanque blindado de acero. No hay manera. La única manera es ascender por el amor, por la paz, por un cambio interior. Entonces, este planeta es controlado a nivel económico, político, religioso, social, cultural, por el gobierno oculto. Hay gente que dice, ah, pero yo leí en el libro que el gobierno oculto es de los maestros de Ascendido. Si fuera, la tierra no estaría en la catastrófica situación que estamos ahora. Esa tontería. Existe una otra tierra en una dimensión más sutil en la que los maestros viven. Y por lo tanto, allá sí existe un gobierno de luz de los maestros de Ascendido en un nivel superior al de nosotros. Que si nosotros ascendemos, vamos para allá. Pero en cuanto estemos acá, estamos sobre el control del gobierno oculto negativo. Por eso le llamamos sinistro gobierno secreto. Entonces, el sinistro gobierno secreto, en SGS como le llamamos en Brasil. Básicamente, él coordena hoy todo el proceso de vampirización, industrialización, alimentación con nanotecnología. Las guerras, los conflictos, para generar dinero, hambre, dinero, poder y todo lo que tenemos hoy a nivel de fracaso social de la humanidad. Entonces, este gobierno oculto está involucrado con los extraterrestres negativos, con los ANUNACs, con todos los procesos tecnológicos que nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, lo que se sabe del gobierno secreto. Ah, que en el año 30 y pico, primero empezó el proyecto 32, 33, en Filadelfia, cuando descubrieron la primera máquina del tiempo. En los años 38 hubo una otra situación también, pero en Rusia, algo muy importante. En el año 18, 1918, explotó una nave en Tunguska, en Rusia, creando un gobierno oculto. Pero, ¿quién está encarnado en esas personas que forman ese gobierno oculto? Las personas que ya estaban encarnados en la Atlántida, en Egipto y en otros lugares que ya hacían parte del gobierno oculto por parte de los ANUNACs, de Marduk y de otros seres. Ellos simplemente estaban encarnados en el momento cierto para darle continuidad al poder, y eran todos militares. Antes de eso, íbamos a Hitler, con su Gestapo, con sus sociedades secretas y sus grupos secretos de pesquisa, tanto de Shinsalía, tanto de magia y de otras cosas más. Que le dio acceso al grupo de Aldebarán, de otros grupos con tecnología que les permitió la construcción de las primeras platillos voladores de energía integravitacional. Las primeras Vimanas, que de ahí sale el cuarto Reich. Entonces, el gobierno oculto ya tenemos ahí, el cuarto Reich y otros grupos rusos y americanos se funden. Tenemos el caso Roswell, donde de facto ellos cogen una nave de los Zetas, aprisionan, incluso perdón de los grises, aprisionan a los grises y hacen un intercambio tecnológico. Los grises necesitan de cristales de cuarzo, agua y gente. A cambio le fornecen los americanos armamiento de tecnología y conocimiento. Los americanos le dicen, bueno, queremos tal cosa a cambio de tal cosa. Y así empieza el proceso a crecer, el movimiento de abducciones en el planeta, principalmente en Estados Unidos. Después la cosa se crece. Poco tiempo después viene el proyecto SERPRO. Cuando los norteamericanos en contacto con los Zetas Reticuli, del sistema Reticuli, a 70 años después de acá, hacen un acuerdo tecnológico también. Y mandan una docena de norteamericanos para el planeta SERPRO porque se quedan como 20 años después regresan. Justamente en un momento en que el gobierno Kennedy quería contar la verdad al mundo y no lo pudo y lo mataron. Kennedy murió por tres motivos fundamentales. Porque quiere contar que existe en extraterrestre y que la humanidad está a mucho tiempo contactada y que los dioses son reales, no son tonterías. Y que el dios católico no existe, como lo cuentan. Por desindexar la economía norteamericana de los Illuminati. Y por ser contra el contrabando de drogas por parte de la CIA en el Vietnam y los otros procesos más. Entonces como él fue contra las principales cosas que generan dinero y poder de Estados Unidos, lo volaron. Entonces de ahí vienen los 32 niveles de seguridad arriba del propio presidente norteamericano. Lo mismo para el Putin y para Angela Merkel y cualquier uno. O sea, ningún líder político de ningún país está arriba o tiene acceso a los niveles de seguridad del gobierno oculto. Por más iniciado que sea en la mazonería, en la ciudad d'arma, en la rosa cruz, lo que sea, él no tiene acceso. A no ser que sea un escogido, ahí es diferente. Pero mismo como un escogido dentro de esos grupos, el nivel de él va a ser proporcional a lo que sea de interés para el gobierno oculto. Son todos controlados, manipulados. Entonces, todas las personas que llegan al poder tienen los chips, los implantes neurales y endóquinos para controlar esas personas al máximo. Para que no consigan más el control, el autocontrol y sigan un proyecto, una programación externa. Entonces, bueno, es muy complejo porque me faltan palabras creo para la historia. La última reunión que hubo en el año 2012 del gobierno oculto fue en un atol en el medio del Pacífico Norte. Creo que unos 800 kilómetros de Hawái, en el sentido de Japón, hay un pequeño atol, pero se encuentra en los mapas, en la internet. Yo lo encontré el otro día, pero no me acuerdo el nombre ahora. Y en ese atol hay una única pista de aeropuerto para aviones de Gran Puerta, que es prohibido bajar. Y allá es actualmente la área de reunión del gobierno oculto, donde en el 2012 estuvo el Papa, Obama, Putin, Angela Merkel, el premier israelita, el premier que creo que es japonés. Y más uno u otro, eran 12 personas que representaban la humanidad. Para representar los próximos pasos de la humanidad, del gobierno oculto en relación a los zetas, los grises, a los draconianos y a los extraterrestres que están directamente involucrados en sus proyectos de control y de evolución de la especie humana. Como Parque de Pekisa. Entonces, el gobierno oculto hoy está en una situación muy complicada porque le sacó tecnología a los grises, a los zetas, a los draconianos, a los reptilianos, a los insectoides, hizo acuerdos con todo y muchos que entre ellos no se dan. Entonces, de ahí la situación compleja que el gobierno oculto está dividido en facciones en que entre ellos no se conocen. Por eso hay 32 niveles. Entonces, por ejemplo, un nivel del gobierno oculto trabaja con los zetas, desarrolla tecnología y pesquisa genética. Pero los zetas no soportan a los grises, son enemigos. Entonces, la otra parte del gobierno oculto trabaja con los grises. Y estos no se conocen a nivel del gobierno oculto. Pero toda su información va a un nivel hacia arriba. Este nivel arriba, por ejemplo, trabaja con otros seres. Entonces, lo que el gobierno oculto ha hecho de hecho, de facto, le ha robado, le ha sacado tecnología y conocimiento a todos los grupos. Ahí está la historia. Y de esa forma, al hacer esa configuración, le ha conseguido tener hoy un poder tecnológico extremamente significativo. Incluso a la condición que hoy el sistema de defensa de la tierra del gobierno oculto tiene tecnología para derribar naves anunnakis e incluso naves draconianas. Zetas también y grises también. Entonces, el gobierno oculto hoy tiene condiciones de defender la tierra de una invasión. No digo en una guerra grande porque faltaría equipamiento, pero la tecnología existe. Entonces, para los propios grupos extraterrestres que están involucrados en los intereses de manipulación con la humanidad, tienen un problema, un gran cototo que ellos mismos crearon, que es este gobierno oculto. Que se ha revelado contra la dominación. Entonces, tenemos una situación muy atípica, porque tenemos un gobierno oculto dividido en facciones, en grupos. Algunos de interés mutuo con ellos y otros totalmente independientes, que no aceptan el control y el mando de ellos sobre la humanidad. O sea, sobre la humanidad, no sobre determinados grupos de interés. Por eso es que estos grupos más secretos del gobierno oculto han ido para Marte y otros planes han montado bases para afuera. Para no quedar sobre el control dentro de la frecuencia de la cuarentena. Entonces, eso les explica, les va a hacer entender por qué hay tanta información desconectada que las personas intentan captar sobre el gobierno oculto. Porque desde ellos son 32 frecuencias, 32 niveles distintos de seguridad y de conocimiento, y de trabajos y actuaciones perante los grupos extraterrestres y la propia humanidad. Entonces, los reglamentos transgénicos, la tecnología, la nanotecnología, todo eso está involucrado por el gobierno oculto para controlar la humanidad y mantener la presa dentro de un seguimiento de poder que a ellos les interesa. Entonces, es más o menos esa la estructura del sinistro gobierno oculto, o secreto, lo que sea. Entonces, con esto creo que ustedes tienen la noción un poquito mejor que no es algo tan simple querer derribar o sacar del poder esta estructura. Porque todo lo que tenemos nosotros como tecnología, medicina, alimentación, o sea, todo lo que es nuestra sociedad hoy fue montado por ellos. Entonces, ellos controlan todas las claves energéticas, la información, todos ellos lo controlan. Entonces, no hay como vivir sin ellos. Entonces, hoy actualmente la capacidad operacional del gobierno oculto sobre nuestra sociedad es del 100%. Ya, ponle 99%. El 1% es lo que significa, ustedes, de escoger, vivir presos en una ciudad o irse al campo. Pero si vas al campo, vas a tener que comer el alimento que ellos te fornecen. Entonces, estar físicamente en la tierra es un mal negocio. Hay que ascender, hay que irse de aquí. Mi trabajo es ayudarles a entender que el tiempo de ustedes de aquí ya se fue. Es momento de ascender, que esta sea nuestra última encarnación física en este planeta y seguir adelante. Hay mucho más por delante. Abriendo la conciencia para otros conocimientos, otras realidades y otras informaciones. Si llegamos más allá en detalles, para alargar un poco el tema. Por ejemplo, hay inúmeras informaciones recientes, por ejemplo, que la NASA está mintiendo. Muchas de las fotos que la NASA ha puesto sobre Marte son de la Tierra. El otro día apareció una foto de la NASA de Marte que se le escapó y había una rata. El otro día vi una botella de plástico de Coca-Cola, me parece. O sea, cosas idiotas. El otro día me aparece la foto de una persona limpiando esta última sonda que está en Marte. Curious, algo así, Orbis, no sé el nombre, a lo mejor no recuerdo. Entonces, la NASA no está cayendo el caballo porque está postando fotos que muestran que está mintiendo. Como hay muchas otras cosas que ocultan del Caballero Negro, que es la sonda de los acturianos que está orbitando más de 13 mil años en la Tierra. Y no lo quieren contar y saben que está. Hay pruebas matemáticas, hay dibujos, hay fotos y todo. Entonces, existe un acubertamiento que es controlado por un gobierno oculto. Entonces, por ejemplo, el otro día conversaba con una persona que es influente en la área de las empresas que controlan el alimento del mundo. Y me decía, Rodrigo, yo no sé de dónde viene la orden. Viene un orden superior de cada vez más desarrollar la ingeniería genética de control en los alimentos. Y no es del dueño de la fábrica, es de alguien arriba de él. Entonces, de algún lugar oculto vienen órdenes. Y que si tú no las cumples, te sacan del puesto y ponen a otro y te matan. Entonces, el gobierno oculto tiene el poder. Tiene el mecanismo y las herramientas de hacer lo que bien quieran. Cosas divertidas. En el sur de Brasil tenemos uno de los mayores acuíferos. En castellano no sé si el nombre es acuífero. Sería una gran represa, presa de agua subterránea. Se llama un acuífero guaraní, que va desde Paraguay hasta Uruguay. Es gigantesco. Uno de los mayores del planeta, por lo que dicen. Si es, realmente no lo sé. Bueno, lo que hay de naves, de platillos, que van allá a sacar agua y llevarse, porque el agua es el elemento vital de la vida. Entonces, los extraterrestres también buscan agua. Buscan áreas que nadie quiere, que nadie la conoce. Yo tengo alumnos míos que tienen tierras en esas haciendas, donde están estos acuíferos, donde se puede posible sacar agua de un millón de años atrás purísima. Y allá están las naves, bien suben y salen. Esta señora la he visto, la ha fotografado y ya está en las naves de otros vehículos. Y ya han empezado a ver los MIVI, los hombres de negro. Y estos amigos, otros amigos míos, no lo creían y fueron allá. Y descubrieron, de hecho, que esta gente estaba con vehículos alquilados en Brasil, que eran de la embajada norteamericana. Y que todos estos tipos son agentes de la CIA, que están controlando todo y que nadie los puede tocar. Ni los policías brasileños. No se tocan a esa gente. Y el otro día, curiosamente, le sacaron fotos a estos tipos y ellos no aparecen en las fotografías porque usan en el uniforme un dispositivo de desvío de luz, de reflector de luz. Entonces, el ojo que captan en otro espectro lo ve, pero las máquinas fotográficas digitales no los captan. Entonces, sacaron las fotos, salen solamente los vehículos, pero no salen los agentes de la CIA. Entonces, dicen que es mágica, que es mentira. No, es tecnología. Son defectores de luz, tecnológicamente desarrollados, que trabajan en una frecuencia que es exactamente igual de los equipamientos fotográficos. Por eso es que está prohibido en el mundo entero la venda, la comercialización de equipamientos fotográficos con infrarrojos. Con esa tecnología que a la Sony los vendía en los años 90, se ven los MIVI y se ven todos los extraterrestres. Tú los captas por el infrarrojo, no por la óptica que usamos nosotros en nuestros equipamientos comerciales. Eso es fácil, compren una buena Canon, la desmontan y le reactiven el infrarrojo que tiene de fábrica, que está desactivado. Y la ponen para funcionar, van a captar un montón de cosas que no deberían existir. La misma cosa que las máquinas de video, cojan las antiguas de Sony de cinta y activen el infrarrojo. Cualquier técnico bueno lo hace. Van a captar una cantidad de cosas que teóricamente no existen. Entonces, todo es tecnología. Por lo tanto, yo insisto, llegó el momento de ascender. Si quieren tener una vida mejor, ascendamos. La tierra está quedando para los locos. Espero que les ayude a entender un poquito la seriedad que es el tema del gobierno oculto. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.